hola mis niños muy buenos días hoy para su clase de geografía vamos a ver la división política de méxico como su nombre lo dice división y se acuerdan que es dividir repartir en partes iguales en este caso sería solamente repartir sale que vamos a repartir como ustedes recuerdan nuestro país es méxico nuestra república pues es mexicana verdad y sería toda esta nuestra república mexicana toda toda esta es nuestra república mexicana y perdónenme toda esta toda esta toda esta es nuestra república mexicana ok y nuestra república mexicana está dividida está dividida en 32 estados sale 32 estados este sería uno baja california baja california sur perdón sonora chihuahua coahuila nuevo león tamaulipas todos ellos son estados entonces nuestra república mexicana está dividida en 32 32 32 estados sale y cada estado cada uno de ellos por ejemplo aquí voy a elegir el de chihuahua aparte de que él es parte de la república mexicana ahora él este estado está dividido también en municipios en pequeños municipios también se divide y no solamente chihuahua sino cada uno de los estados de los estados también está dividido entonces nuestro país es méxico toda la república mexicana y está dividida en 32 estados después cada estado está dividido en municipios sale nosotros que somos el estado de aguascalientes estamos divididos también en municipios en este caso este nuestro estado este chiquitito que está aquí es aguascalientes hasta aquí pusieron su nombre afuera porque no cabe en el espacio tan chiquitín verdad pues somos aguascalientes y nosotros aguascalientes tenemos 11 municipios estamos dividido en 11 municipios y aguascalientes si se fijan al norte quien nos rodea quien nos está rodeando al norte acá al norte de aguascalientes está zacatecas verdad que nos está abrazando zacatecas al este que es del lado derecho también nos rodea zacatecas al oeste que es el lado izquierdo también nos rodea zacatecas al sur que es aquí abajo quien nos rodea este estado que es jalisco 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 nos rodea nosotros entonces al norte arriba de nosotros acá arriba nos rodea zacatecas al este zacatecas al oeste zacatecas y al sur jalisco sale y después cada uno de los estados tiene una capital sale nosotros aguascalientes nuestra capital es aguascalientes sale aquí chihuahua su capital es chihuahua ok mis niños de sonora su capital es hermosillo cada uno tiene una capital saben cuál es la capital de de toda nuestra república mexicana es méxico de la república mexicana es méxico si ahora vamos a ver lo que van a hacer en su libro aquí en su libro en la página 17 les dicen que escriban la entidad que limita al norte de nosotros de aguascalientes se acuerdan quién nos limita al norte en la parte de arriba si se acuerdan al norte está zacatecas y aquí ustedes van a escribir zacatecas sale es un poco complicadito aquí con la computadora pero si se puede zacatecas ustedes en la línea con letra súper bonita por favor zacatecas y luego nos dice el número de municipios como lo vamos a saber el número de municipios en su página 20 del libro de geografía ahí viene el número de municipios en este caso zacatecas tiene 58 municipios ok y luego dice entidad que limita al este del lado derecho de nuestra de nuestro estado si se acuerdan en el este quien nos limita también pues zacatecas entonces volvemos a escribir aquí zacatecas y los 52 municipios se acuerdan al oeste quien nos limita nos limita también zacatecas lo escribimos y tiene 52 municipios ahora cuál es tu entidad nuestra entidad es aguascalientes lo voy a abreviar sale cuántos municipios tiene aguascalientes se acuerdan que les dije que tiene 11 municipios mi municipio cuál es en dónde vivimos nosotros en este caso bueno en mi caso yo vivo en el municipio de aguascalientes a lo mejor alguno de ustedes vive en jesús maría o en otro municipio de aguascalientes pero si vives en aguascalientes en el municipio de aguascalientes pues le pones aguascalientes ahora al sur al sur de aguascalientes se acuerdan quién nos abrazaba en la parte de abajo es jalisco y le ponemos aquí jalisco jalisco cuántos municipios tiene igual en la página 20 buscamos jalisco y me dice que tiene ándale 125 municipios 125 municipios y lo pongo aquí 125 municipios sale mis niños después aquí mismo en su libro en la página 21 les están diciendo que elaboren un mapa y ese mapa lo van a elaborar como van a seguir las instrucciones de la página de la que les acabo de mencionar 21 fíjense muy bien van a necesitar dos mapas uno con división política de nuestra república mexicana perdón los dos con división política pero uno con nombres y el otro sin nombres qué van a hacer así como están en la imagen van a colorear el mapa que no tiene nombres colorean cada estado de un color diferente bueno también los pueden repetir sale pero traten de que no no se no pinten del mismo color no coloreen del mismo color los estados que estén juntitos sino que queden un poco separados si utilizan el mismo color después los van a recortar cada estado lo recortan y al final lo van a armar en el mapa de la república que tiene nombres en este caso yo les pido que sí tengan nombres para que se vayan aprendiendo los nombres y también la ubicación dónde está cada uno de los estados salen mis niños y eso es todo lo que van a hacer el día de hoy en su clase de geografía bye bye y y y y y y y